¡Vamos, la luz y la caer! ¡Vamos independientes! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos independientes! ¡Vamos independientes! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos independientes! ¡A esta banda! ¡A la otra de la Argentina! ¡Las que toman cocaína! ¡Las que con la niña esté! ¡Somos nosotros! ¡Los que vamos a todos lados! ¡Nunca vamos a preocuparnos! ¡Vamos, la luz y la caer! ¡Vamos independientes! ¡Vamos, vamos, vamos independientes! ¡Vamos independientes! ¡Vamos, vamos, vamos independientes! ¡Las que toman cocaína! 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 Vamos, 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 independientes Esta es la banda, la lucha de la Argentina La que toma tocadita, la que toma el nivel 3 Somos nosotros, los que vamos a todos lados Nunca vamos a estudiados, volados sin a caer Vamos, independientes, vamos, 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 independientes Vamos, independientes Vamos, 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 independientes Somos nosotros, los que vamos a todos lados Nunca vamos a estudiados, volados sin a caer Vamos, independientes, vamos, 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 independientes Vamos, independientes, vamos, vamos, independientes Esta banda, la lucha de la Argentina La lucha de la Argentina Son las ciencias ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Papá! ¡Adíscoh auch! ¡ime cister! ¡Micro! ¡Suscríbete al canal! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada vida te quiero más! ¡Yo soy el rojo! ¡En su sentimiento no puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada vida te quiero más! ¡Yo soy el rojo! ¡En su sentimiento no puedo parar! ¡En su 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!